Eduardo Aguad, del Bloque Unidos por El Salvador y ex miembro del partido Arena, buscará la presidencia, junto a Gerdi García como complemento para las próximas elecciones del 2024. Ambos correrán bajo la bandera del partido independiente salvadoreño PAIS. Dijeron que esto es posible a través de una alianza entre el partido y el movimiento que representan. En cuanto abran ya la inscripción para las precandidaturas, nos vamos a inscribir como fórmula única y posteriormente empezar a trabajar ya para la candidatura presidencial de la República. Como representante de la diáspora también venimos a querer darle una nueva vida y una forma diferente de ver los partidos. Al ser consultado sobre el proceso judicial que actualmente enfrenta el empresario Roy García, quien es el secretario general del partido, afirmaron que no han tenido comunicación con él. Aunque resulta extraño, en tanto ostenta el cargo principal de ese instituto político. En estos momentos no hay comunicación con él, sino que el que está fungiendo es el señor secretario general adjunto, que tiene la autoridad legal. Con él hemos firmado el convenio, es el licenciado Carlos Molina, secretario general adjunto. Además señalaron que en la alianza entre partido y movimiento están dispuestos a recibir personas de otros partidos políticos. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.